Hola, espero que estéis bien. Hoy vamos a ver el toque básico de las guajiras, que se suelen tocar por la mayor. Recordamos que el compás de la guajira es de doce tiempos, como el de las bulerías, pero empezando en el once-doce. Nueve, once, doce, 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 doce. En la guajira es de doce y empezando diciendo que lo esencial de este toque es la entrada o estribillo que acabamos de hacer. Podemos hacerlo de dos maneras simples, serían estas. Vamos a verlas despacio. Damos en tercera y segunda con índice y medio. Tercera y segunda. Podemos poner el La así, podemos ponerlo así. Pero la primera se tiene que quedar al aire. Cuando hemos dado la quinta, hacemos alpegio tirón, que es esto, rápido, terminando aquí. Y terminando en la cuarta. Entonces queda así. Y el otro estribillo, facilito, era este. Que despacito es. Con la quinta y ligando al dos. Segunda. Al aire. Si hacemos los dos estribillos juntos, muy despacito, sería. Pero claro, esto es muy simple. Como se repite tanto el estribillo, el agua gira, podemos hacer otros dos un poquito más elaborados. Así entre los cuatro podemos ir jugando. Vamos a ver estos dos, que son un poquito más elaborados. Es casi igual que el otro, pero fíjate en las diferencias. ¿Vale? Y el segundo que hemos hecho, un poquito más elaborado, sería este. Que es, fíjate cómo va. Con el bajo a la quinta. Ligamos tres, dos, cero. Ligamos dos, uno en la tercera. Segunda. Ahora vamos a hacer los cuatro estribillos, porque el agua gira, como he dicho antes, se repite el estribillo continuamente. Vamos a hacer los dos simples y luego los dos un poco más elaborados. Hay muchos más estribillos, pero como esto es el toque básico, vamos a hacer algo que se coge rápido y estamos tocando. Lógicamente, puedes ampliar a otros estribillos un poquito más complicados. Es normal que al principio hagamos alguna falseta de entrada. Para salir tocando ya, que es la idea del toque básico, he hecho esta fácil y simple para la ocasión. Empezamos con el estribillo. La falseta se puede meter antes o después de los estribillos. ¿Ves? Este es, estamos dando con la cuarta al aire, esto es un re con séptima mayor. Los tirones de antes. Fíjate en si este. Con la segunda. Y dos alzapúas en la quinta. ¿Vale? ¿Vale? Como he dicho antes, esta falseta la podemos hacer entre estribillos y también entre letras del cantador. El cantador hace una o dos letras, tiene que descansar y nosotros le hacemos esta falsetita también. No hace falta que tengamos tantas falsetas. Si acompañamos al cante, tenemos que seguir haciendo el estribillo con algunas variaciones, como mantener un compás en mi séptima en vez de cambiar a la. Porque parece costumbre. Porque parece costumbre estar acompañando al cante casi continuamente así. Sin embargo, hay veces que el cante pide que te quedes en mi, entonces tendrías que hacer... Te has quedado en mi, en vez de volver e ir a la, fíjate, puedes hacer los tirones con dos dedos o con tres, ¿vale? Con estos dos dedos o con estos tres, da igual. Según la intensidad que le quieras dar al toque. Fíjate cómo nos quedamos en mi séptima. ¿Vale? Eso acompañando al cante. O puede ser que algunas veces, pocas, pero existen, que tenemos que ir a re. Y entonces tenemos que hacer el estribillo en re, fíjate. Aquí, en re, puedes hacerlo con estos dos dedos, fíjate. ¿Vale? A partir de aquí, podemos ampliar escuchando cante de guajiras y cogiendo lo que nos guste. Las falsetas, las puedes ampliar en mi vídeo, falsetas de guajiras. Ahí hay muchas falsetas, puedes elegir alguna que te guste o te sirva como idea. Aquí te dejo el enlace. Bueno, agradezco vuestros comentarios, me gusta y suscripciones. Y hasta la próxima. ¡Gracias!